hola gente qué tal aquí space bienvenidos al vídeo resumen en el recap de el revelation of dust evento hms ur sí que la hemos recibido al final no iban los tiros por hong kong no iban los tiros por ningún lado la verdad que va a ser un evento muy extraño estáis viendo de fondo el diseño de la nueva ur diseño del portaaviones que por fin vamos a recibir el implacable vale un diseño bastante bonito la verdad el r86 un portaavión muy tocho de hms así que ahora presentaremos como digo el resto de personajes vale que ocurre que al final el lore va a ser un lore muy extraño estáis viendo que hay de fondo como un portal el lore os digo que no va a tener ningún sentido si los anteriores vídeos que hemos visto son una barbaridad el siguiente ya ni os cuento vale este lore como estáis viendo va a ser en colaboración entre las hms y también la series libre de fondo veis a richelie y como digo un portal con unos ejes cardinales representando los bueno los ejes cardinales de las brújulas y tal no el norte tal pues va a estar muy guapo y sobre todo el tema del portal que va a llevarnos a otro sitio donde vais a ver uno de los personajes que ya ha sido spoileado entre comillas porque se ha mostrado durante el directo de hoy así que bueno resumen como digo para youtube aquí tenemos lo que sería el bueno ese promotional vídeo donde salen los personajes nuevos y demás vale un promotional que estamos viendo de la royal navy si queréis lo puedo poner un poquito más en grande para que lo veáis bien pero bueno básicamente tenemos un plantel de barco muy pero que muy tocho ahí estáis viendo algunas reliquias que estamos viendo pueden ser de la royal navy o pueden ser bien de la francesa el barco este sí que son todos los barcos hms así que aquí no habría ningún tipo de problema un promotional que nos dejan ahí en una santa sede no puede ser la santa sede de richelie no lo sabemos por ahora no como digo hms implacable de la clase obviamente implacable ahí la tenemos el r86 porta avión ultra rare precioso muy bonito la skin creo que va a ser la más rompedora que hemos tenido hasta la fecha continuando con el siguiente barco de clase dido ya lo estáis viendo por ahí el scilla el cl 98 de las hms un en este caso como hemos dicho crucero ligero ya lo estáis viendo de fondo un diseño precioso muy bonito la verdad sí que vamos a tener también como digo aquí el bueno el diseño que ha salido que ha sido mostrado durante el directo de japán también continuando con doble ponytail también personaje rubio en este caso el hms battleship royal oak vale el proyecto 08 de las hms bueno pues un battleship muy bonito los colores me flipan el diseño también bueno no ha llegado skin de formidables lastimosamente os hago ya el spoiler estamos ahí algunos esperando yo soy el primero que está no en la cola pero bueno no ha llegado pero sí que hemos recibido este battleship el royal oak está bastante bonito es decir vale también encontramos un porta avión ligero en este caso con un diseño prácticamente como si fuese una ur ahí la tenemos no con el traje princesita y demás es un porta avión ligero vale de tier élite el argus vale porta avión como digo ligero argus y 49 ese es el número del proyecto no y por último la destroyer en este caso en la estáis viendo por ahí no se parece bastante ablija dicho yo en el directo hay gente que estaba de acuerdo un poco conmigo otros decíais otro tipo de barcos no que se parecía la verdad que bueno tiene similitudes las cosas como son el h99 destroyer giro de las hms vale también de tier élite dentro del juego bueno esto es lo que recibimos atención plantel de cuatro barcos del banner donde la propia royal oak vale la vamos a tener de tienda la vamos a tener de drop y la vamos a tener en el banner vale acompañada de la ur las dos ssr y como digo la élite vale tenemos avión nuevo cuidado con esto vale cuidado con el avión nuevo que va a estar en la tienda y no sabemos si estará disponible de farmeo evento que como digo entraría el 23 de febrero vale en la patch no lo repasaremos y que seguiría el 15 de marzo cuidado importante vale bien como decía aquí tenemos el otro personaje que no estaba en ningún banner en este caso el destroyer giro vale el h99 porque este personaje sería por acumulación de puntos del evento que aquí ya el material o el icono de los puntos de este evento vale muy bonito vale personaje que lo farmaremos como digo y aquí viene la skin la skin ha sido una locura de verdad yo creo que todo el mundo nos hemos echado las manos a la cabeza yo me quedo un poco petrificado congelado allí en el directo porque digo que que ha pasado no se les ha ido un poco la olla vale la temática de las skins como estáis viendo bastante scowlar os voy a dejar por aquí el directo oficial de bueno pues de azul lane japan donde los señores han puesto algún tipo de animación que quiero que veáis no para la skin como digo que no va a ser el 2d sino que va a ser motion vale es la única peguita que sí que vamos a recibir en este parche vale ahí le estáis viendo un poquito de motion le voy a poner las voces si queréis aunque bueno se escucha el tito mafia kun no vamos a ponerlo no va a ser que lo salte el copyright vale es una skin como digo que va a ser motion así que bueno simplemente que lo echéis ahí un poquito en cuenta vale de la tita implacable que más skin hemos traído skin también para como digo es fila el de clase dido una skin que ya estáis viendo que son todas como scowlar pero una escuela muy royal navy no muy bastante adinerada no podíamos decir también una skin bonita que no me disgusta pero sí que es cierto que al nivel de esta creo que vamos a ver poquitas no bien aquí la tenis entera perdonad que había salido cortado en la toma anterior aquí tenéis también como digo el battleship royal oak este personaje que también va a tener una skin como estáis viendo en ese bueno sala de estar donde hay un sofá bastante regio es decir que tiene bastante pasta no en esta escuela bueno pues tú bastante sencillita tumbadita no muy bonita también con los sitios y tal bueno estudiando no imagino espero también tenemos por aquí el porta avión ligero el argus vale otra skin que está ahí planteando como un escola al festival que me habéis dicho en el vídeo que ponía festival la verdad que sí ahí pone festival bueno hay cositas no en la pizarra habrá que bueno intentar resolver el enigma ya lo veremos no y por último la skin del destroyer vale en este caso ahí la estáis viendo el destroyer giro vale estas son las cinco skins que han llegado plantel que va a añadir también skin nuevas no son las únicas vale pero vienen poquitas vale esta sería otra skin para unicace vale barco y jn que recibirá una skin sencilla bonita con el parasol blanco muy chula también otra skin con motion vale como digo en este parche no hay ninguna l2d esta sería para hanus hanus que recordemos que ya recibió una l2d en halloween vale también continuando otra motion que va a estar en el rental esta sí una locura también la de marvel head vale barbell head también va a recibir una skin motion que cuidado esas skins suelen costar 100 gemas más de lo que suele costar por rareza pero sí que te traen expresiones faciales además y encontraríamos también como digo un movimiento no es una l2d pero bueno está ahí no en el motion tenemos también otra de print heinrich cuidadito con diswasher no que ataca de nuevo por cierto no lo he dicho pero lo comento ya el diseño tanto del barco ur vale creo que tanto del barco ur como también de royal oak son hechos por kinkora mismo artista que hizo pues por ejemplo adido que hizo también por ejemplo creo que este también debería ser de él creo que también hizo lo que sería obviamente formidable indomitable etcétera no pero bueno es un artista que el diseño ya nada más bien lo hemos dicho por ahí en el directo ostras parece que es de la no la nueva ur parece que es del tito kinkora y sí sí que es del tito kinkora vale todo el plantel de skin como digo tenemos también hanus tenemos marvel head tenemos spring heinrich y se terminó como estáis viendo ninguna l2d algo raro puede ser que haya tenido mucha carga de trabajo kinkora y no hayan podido llamar a ningún otro artista lo dudo no sé qué ha pasado vale pero sí que es cierto que las l2d llevan mucho trabajo y bueno me parece un punto negativo eso es el único punto negativo que no ha llegado a ninguna l2d vale aún así skin muy rompedora de la ur skin que creo que se les ha ido la puta olla lo hemos confirmado prácticamente todos ahí en el directillo skin del year que van a llegar vale para todo el armamento skin nuevas como digo vais a ver ahora con el furniture que va a tener bastante sentido de hecho lo voy a enseñar primero y ahora vemos el rental si queréis pero mirad este es el furniture como veis una escuela bastante regia muy hogwarts muy royal navy muy londres muy adinerada vale se nota bastante de hecho bueno un furniture bonito que ha llegado con algunas piezas de movimiento para los que habéis visto el directo muy chula la recordaremos como siempre los directos de twitch luego a la tarde estaremos viéndolo todo de nuevo analizando viendo historia que va a venir en el lore porque no habéis visto bueno no habéis visto ni yo tampoco prácticamente nada pero os subiré un previo del ore que va a ser una locura vale que ocurre que estas tres skins serían las del rental vale es decir vais a poder alquilarlas con dos billetitos que van a dar durante 48 horas tenéis que elegir entre estas tres vale y ya está tenéis aquí como digo la del implacable tenéis aquí el royal oak y por último la de marvel g dos de ellas tienen mucho yo ya lo estoy diciendo todo no yo seguramente rente la del centro quiero probarla la verdad bien como decía el furniture y tenemos atención noticias de lo que va a venir a lo largo del año vale en principio vamos a recibir el riran de daedalian him vale este evento donde hemos recibido barcos como por ejemplo pues vittorio benetto y compañía no aquila etcétera este riran ya está programado para este año fecha no se sabe pero está programado vale os confirmo el world archive también de richelie el de skybound oratorio y también el riran de sobezkaya rosilla en este caso el de norther overture primer lore que vino de rusas que madre mía como está muy tocho bien también tenemos el real de magichan y por último vale es que esto el cualquiera que os enseñe después de lo que viene va a solapar no siempre y este le va a hacer sombra obviamente a todo no el riran de new jersey que ya os confirme que iba a venir pues prácticamente en febrero no va a llegar en febrero porque venía la ur obviamente entonces se va a retrasar casi seguro pues no sé si para abril o si se volverá a ir para esos meses de junio julio vale con las pr pues después te ponen el evento de riran bueno new jersey confirmada para este año noticias buenas lo único malo que si no llega en abril y se nos mete en verano va a ser jodido que metan también el de simakaze este año por lo tanto se nos iría para el siguiente entonces espero que no vale espero que no y que sí que nos la pongan más adelante pero son muy buenas noticias vale que más cosita aquí lo tenemos la bomba que han enseñado en el directo de hoy donde salía la seiju que hace la voz de queen elisabeth es la que estáis viendo en pantalla de verdad no tiene ningún sentido no han sacado el retrofit de queen elisabeth han sacado esto y yo me he quedado congelado han sacado el barco queen elisabeth meta repito queen elisabeth meta la cual con palabras textuales del anuncio que han enseñado meta shout out former royal navy ssr battleship queen elisabeth meta va a llegar el 8 de marzo en el nuevo operation sirien vale el trimestral que ya sabéis que viene siempre un enemigo nuevo que tenemos que vencer y podremos farmearla por puntos de operation sirien vale personaje muy tocho en el lore no va a tener ningún tipo de rival de sentido por eso la captura que enseñamos en el inicio y el diseño de la meta actualmente vale que es una puta barbaridad pues ya veremos qué ocurre ya veremos el lore a mucha gente se le ha caído la ropa interior no con esto muy 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 importante el que queen elisabeth de nuestra línea temporal vea a la queen elisabeth meta de otra esto para mí es como vamos ya digo si enterprise y codeji mantiene una conversación durante mucho tiempo y se encuentran no esto es lo mismo bueno importantísimo detalle vale detallito también ha sacado el smr de la tita ulrich vale también va a llegar a lo que sería a lo largo de bueno pues para quien esté malito y compre por allí por japán nuevas alfombritas que han sacado o toallas mejor dicho vale tanto de la esquina esta de bueno que esta no ha salido en juego pero una esquina así un poquito casual no para la tita en baltimore y también otra de bremerton vale las dos toallas que estarán para reservar imagino en la tienda de japán no sé si lo van a sacar en la tienda del global no me pregunten no lo sé y también las figuritas no figuritas que obviamente ya estáis viendo por aquí cuidado con la de balti y cuidado con la otra de balti y también con la de ilustris muse vale esas son las figuritas que han sacado como también el estreno en este caso de loba de queen's order vale que hemos visto algunas tomas y me parecen impresionantes así que bueno recapitulando un poquito banner ur con implacable muchísimas noticias muchísimas skins bastante bastante traviesa sobre todo esta de aquí me parece una locura así que nada decirme en los comentarios que os parece yo me voy a quedar con este barco de fondo también con el implacable royal oak mis dos favoritos por ahora como siempre yo soy space hace un placer y nos vemos en el siguiente vídeo y si no en el directito de la tarde que estaremos comentando pues de nuevo todo y viendo que puede venir en el doble no que es bastante interesante también para conocer el tipo de evento o de llegar que nos podría llegar este jueves 23 nos vemos chao y y Gracias por ver el video.